El general Juan Manuel Méndez, general retirado, es un tipo que tiene muchísimo tiempo orientando y asistiendo a la sociedad dominicana cuando se producen condiciones de situaciones de emergencia, a través de la coordinación o presidencia del Comité de Operaciones de Emergencia. Es un tipo que en los últimos años derivó, sacó a relucir un perfil muy mediático cuando una vez que salió con la boca pintada y dijo que su mujer le había dado un beso, la gente empezó y él se lo cogió a chiste. Después una vez cuando vino la tormenta Franklin, que dijo que él no iba a poder estar ahí porque su hija cumplía años, algo así. Y el tema es que el tipo tiene un perfil friendly, la gente lo quiere mucho. Inclusive se ha considerado su figura para representar candidaturas a diferentes posiciones electorales. Bueno, el presidente Abinader cuando llegó lo ratificó en el cargo. Uno de los pocos funcionarios que fueron ratificados en su cargo sin tener una protección de ley, como por ejemplo el superintendente de valores, por ejemplo, por poner un caso. O Yolanda Martínez, que estaba en Pro Consumidor, que renunció. O Manuel Méndez fue ratificado en su cargo por el presidente Abinader. Incluso el gobierno, después que lo ratificó, le creó una oficina nueva. Además del cargo que él tenía con el que amenazó en renunciar, el gobierno de Abinader le creó la Dirección de Servicio de Atención de Emergencia no Hospitalaria. Un nombre rarísimo y larguísimo, pero que era una función extra que se le sumaba. Y entonces en esta semana han salido a reducir un paquete de denuncias de irregularidades y mal manejo de recursos públicos en las compras y contrataciones de esa oficina de la Dirección de Servicio de Atención de Emergencia Extra Hospitalaria. Es como un 911-2 o 911-alternativo o una duplicación del 911. Yo no sé, de verdad, no entiendo nada de esa vaina. Pero el hecho es que esa oficina está ahí y que se está cuestionando a el general Juan Manuel Méndez porque dicen que él, déjame buscar aquí el contrato específicamente, dicen que él aprobó un contrato de urgencia por la suma de 242 millones de pesos, de 242, 195 mil pesos para alquilar 143 ambulancias. En apenas 90 días invirtió 242 millones de pesos en tres meses de ambulancia. No que la compra, sino que la renta. Y él entonces pasa a explicar en el día de hoy una serie de razones que yo voy a compartir con ustedes y después voy a hacer mi reflexión final. Dice la Dirección de Servicio de Emergencia No Hospitalario que dirige el general Juan Manuel Méndez que ciertamente tiene un contrato de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con diferentes proveedores realizados en un promedio de 10 días por unidad y que los montos adjudicados son para consumo en el tiempo estipulado según contrato a presentación de factura. O sea, una empresa repara una ambulancia y le presenta factura. Ahí hay ciertos niveles de discrecionalidad cuando es con presentación de factura. Otra cosa, si tú no estás comprando ambulancia, ¿por qué tú estás dando mantenimiento? Digo yo. Si tú estás contratando ambulancia, tú estás haciendo outsourcing, tú estás tercerizando. Entonces, la empresa que se encarga, que es dueña de la ambulancia, tiene que proveerte chofer, servicio, mantenimiento y toda la vaina. Y tú entonces, sobre la base de un contrato, no de una factura, a un contrato aprobado por compra, contrataciones, tú le pagas. Eso es normal. Hay empresas que contratan flotilla entera para no joder con transporte. Y la empresa paga chofer y de todo y nada más se encarga de pasarle una factura al cliente, ¿no? En este caso que sería la oficina del general Juan Manuel Méndez. Dice él, entre comillas, el proceso de urgencia de referencia realizado en fecha del 3 de octubre del año pasado sobre la contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, ambulancias, camiones y motocicletas, contratación de servicios de talleres móviles, de instalaciones de gomeros en los CRU, que yo no sé lo que es lo que es los CRU, provinciales, suministro de dispensadores de combustible, suministro de luces de centella con sirena integrada, suministro de llenado de cilindro de oxígeno, insumos médicos por un monto total adjudicado de 231.314.000 pesos, de lo cual le corresponde para mantenimiento el monto de 49.200.000 pesos para 953 vehículos contratados por un año, 49 millones para darle mantenimiento a 953 vehículos alquilados por un año. Esa vaina. Eso hay que revisarlo, señor. Eso, solamente con la presentación, ya yo sé que hay algo raro. Contratado por un año a presentación de factura, con la presentación de factura, insisto, hay muchísima discrecionalidad. Entonces, dice aquí, también admitió que compró 99 ambulancias marca Mercedes-Benz modelo Sprinter a la empresa Autosama por un monto de 45 millones de pesos. Oigan, repito, repito. Sostuvo que compró 99 ambulancias marca Mercedes-Benz modelo Sprinter a la empresa Autosama por un monto de 45 millones de pesos, cuyo contrato por exclusividad se realizó para mantener la garantía de los vehículos, ya que estos son distribuidos exclusivos de la marca en República Dominicana. Yo le voy a hacer una pregunta. Contrato de exclusividad. Para tú darle a Autosama 45 millones de pesos por 99 ambulancias, hay que explicarlo primero, ningún vehículo Mercedes-Benz vale medio millón de pesos. Y si tú le diste 45 millones por 99 ambulancias, tú lo compraste a menos de 500 mil pesos. Ahora, si se las alquilaste por medio millón de pesos, entonces eso está carísimo. Cada una. Y entonces le diste un contrato de exclusividad para mantener garantía de vehículos. ¿Qué garantía se ha sido alquilado? Ahí hay mucha contradicción. Mucha contradicción. Pero si son compradas, nunca Mercedes-Benz. Porque ¿para qué diablo tú vas a comprar una ambulancia Mercedes-Benz que te está vendiendo el 30% en vehículo y el 70% en lujo? Eso es así. Tú compraste un Mercedes-Benz y tú estás pagando no solamente la calidad Mercedes, tú estás pagando el lujo. Y el lujo siempre es innecesario. El lujo siempre es innecesario. Pecharle vaina a los otros. Para llenar ego. El Mercedes-Benz es bueno y los vehículos chinos también son buenos. ¿Cuál es el problema? Y los coreanos también son buenos. ¿Cuál es el problema? El problema es que un vehículo coreano o chino no te cobra el lujo. Te cobra solamente la calidad que te ofrece o te puede ofrecer. Pero esos vehículos europeos o alemanes, además de que se compran en euros, eso no es negocio. Es más, para que estemos claros, si yo fuera el presidente de Abinader, todos los vehículos públicos son chinos o coreanos. Para que estemos claros. Y eléctrico. Se acabó el mantenimiento. Y eléctrico se compra con dinero público. El presidente tiene un Tesla y sabe lo que yo estoy diciendo. Todos los vehículos públicos debería el presidente mañana emitir un decreto. Yo estoy viendo un paquete de camionetas Toyota Hilux y que de la policía. Toyota Hilux de 65 mil dólares. Para la policía. Tú montas un policía que viene de un motoconcho en una Hilux que no le duele nada. Una Hilux de 65 mil dólares que tienen que hacer fila los productores dominicanos, los terratenientes para conseguir uno en la delta. ¿Y para qué tú compras Toyota Hilux? ¿Compras vehículos chinos, eléctricos, que no necesitan mantenimiento, además tú no tienes que poner a cargar? Vehículos que tienen 200 piezas, que tú lo arreglas hasta con los ojos cerrados. ¿Para qué tú compras Toyota Hilux? ¿Para qué tú compras todos esos vehículos raros, carísimos? ¿Para qué tú compras ambulancia Mercedes-Benz? Yo digo con mucho desde la distancia. Desde la distancia. Sigue diciendo el general Mende que realizó un proceso de compra directa para la reparación y servicio de mantenimiento de dos ambulancias de la empresa Magna Motor por 82 mil pesos. Yo no entiendo eso. ¿Qué vale 82 mil pesos? Por 82 mil pesos el seguro vale de la ambulancia. Eso no lo voy a comentar porque no lo entiendo. Dice aquí, compra directa para la reparación y servicio de mantenimiento de dos ambulancias. Ah, para el mantenimiento. Pagó el mantenimiento de dos ambulancias por 82 mil pesos. Eso es irrelevante. En la actualidad se lleva a cabo por exclusividad el proceso número por valor de 12 millones para el mantenimiento preventivo y correctivo de la ambulancia marca Jack. Esas son chinas. De la empresa Viamar. Representante de la marca. Bueno, nada. Ahí está todo. Agregó que en enero del 2004 inició un proceso de urgencia para alquilar 143 unidades y en el mismo está aún en proceso según un cronograma del portal transaccional. Servicio que pagará por cobertura de las 143 unidades. Miren, señores. Yo les voy a decir una vaina a ustedes. Yo me considero amigo de los medios del general Juan Manuel Méndez. Y quiero que él quede bien. Quiero que quede bien. Con lo de Hugo fue toda una generación que se afectó. Porque yo estaba apostando a Hugo. Porque Hugo venía con una visión más del siglo XXI. Y al final, miren en lo que está todo empantanado. Pero no todo es malo. Miren cómo lo de Bartolomé Pujols, el gobierno, lo apoyó. Compré contrataciones. Dijo, no, Bartolomé Pujols hizo bien. Y toda esa vaina se desapareció de los medios. De una vez. ¿Qué es lo que tenemos que esperar nosotros? Que opine la dirección de compra y contratación. Que opine. Que diga la dirección de compra y contratación. Si todo lo que el general Juan Manuel Méndez está haciendo en esa 911 paralelo, está bien. 911 paralelo está bien. Y nosotros lo vamos a apoyar. A mí las explicaciones me dejan queriendo algo más. Yo no estoy conforme con esa explicación. Lo digo con dolor y pena porque, insisto, el tipo es demasiado chévere. Pero él sabe en la coyuntura que estamos. Estamos en una coyuntura donde hay una hipersensibilidad con los recursos públicos de parte de la población, con razón, por todo lo que hemos visto en los últimos años. Y el presidente Abinader, todo lo que se convierte en un obstáculo y escándalo para su campaña de reelección, los revienta. Por eso es tan importante que una persona, que una institución es imparcial, neutra, entre los que están haciendo las denuncias y el general Juan Manuel Méndez opine. Para mí, el general, la dirección de compra y contrataciones tiene que emitir su opinión sobre este tema. Porque realmente aquí hay cosas raras que deben ser explicadas para una mayor transparencia y una mayor comprensión de parte de la sociedad.